Música Estoy de pie Contaminaciones, combros, drogones, ratas Lo que quedó después que algunos ganaron mucho aquí Ahora que todo está muerto ya nada escapa Al dolor, al dolor de un querer de ayer Estaré repitiendo mi nombre Estaré escupiendo maldad Esperando la piña final Esperando el golpe del knockout La verdad que nos enfrentará Con la ley de la ferocidad El cadáver de mi padre duró en una mesa Él y la muerte que luce son igual a mí La fianza de una herida que nunca nos deja Y un rencor Heredándome En la noche de mis sentimientos Despoblada y sin oxígena El cadáver de mi padre duró en una mesa Como para no verme arrastrada Por el barro de la enfermedad Pues llegar hasta el último round Es la ley de la ferocidad Es la ley de la ferocidad Es la ley de la ferocidad Dejé caer mis pecados unos sobre otros Olvidé porque nací y ahora no puedo volver Ella levanta mi cara y mira mis ojos Me dice Yo sí sé quién sos En la noche de mis sentimientos Descoblada y sin oxígena Descoblada y sin oxígena Descoblada y sin oxígena Esperando la pire final Esperando el golpe del knockout Es la ley de la ferocidad 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 Es la ley de la ferocidad